en la que siempre la misma directriz, la misma unidad ha llevado a que sea una asociación creciente como lo va a ser en los próximos años. Creamos el programa de registro y control genealógico. Documentar la calidad de nuestros ejemplares y estimular al productor a mejorarla. Promovemos la capacitación sobre la especie. Contamos con personal altamente calificado para ofrecer asesoría técnica. Facilitamos planes de vacunación con precio preferencial. Organizamos espacios familiares para disfrutar de la competencia sana entre amigos. Nos esforzamos por estimar el valor real de nuestro trabajo. Criabúfalo para mí fue una escuela. Por eso es que Criabúfalo lo he tratado de llevar y lo hemos tratado de llevar siempre como una familia. Todos juntos, todos unidos. Creo que estamos en la mejor asociación. Creo que estamos en la mejor parte del mundo para hacer del búfalo la mejor especie que va a tener suceso por muchos años. Criabúfalo es mi corazón. Es mi norte. Tengan por seguro que voy a dar lo mejor que tengo para que Criabúfalo sea lo mejor en el mundo. En Criabúfalos somos una familia que se apoya y trabaja unida por lo nuestro. No somos un nombre o un apellido. Somos una pasión. Y esto es solo el comienzo. Criabúfalos. Criabúfalos. Buenas noches a todos. Nuevamente hoy 11 de abril, como es de costumbre ya un lunes y un lunes no, cada 15 días pues un encuentro con todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos de verdad un tema bastante particular, un tema que nos atañe a todos, un tema que nos llama la atención a todos y es un tema que es muy importante para todos los búfales. Antes de comenzar, quisiera recordarles que nos sigan a todos en Instagram como arroba Criabúfalos, nuestra página web www.criabúfalosvenezuela.com, en YouTube nos consigues como Criabúfalos Venezuela y en Facebook como Criabúfalos Venezuela. Siguiendo, hemos tenido una serie de conversatorios tratando el tema que todos nos atañen, que son los búfalos, y empezamos el 28 de febrero con el médico veterinario Estíguer Fernández, asesor de programas reproductivos y productivos, que nos dio una charla sobre el manejo sanitario de una bufalera en general. Luego tuvimos al profesor Alfredo Sánchez, que hoy estará con nosotros nuevamente, y nos habló de las clostridiales en las explotaciones bufalinas, que fue el día 14 de marzo. Seguido de esto, tuvimos al magíster, al doctor Néstor Montiel, hablándonos de leucosis, que es una enfermedad silenciosa y ya presente en algunas bufaleras. Eso fue el día 28 de marzo. Seguido de esto, pues, como es de costumbre, siempre presentamos lo que vamos a tener en el próximo encuentro. El próximo encuentro va a ser un micro que nos va a hablar sobre la valutación o la valoración lineal, morfológica y biométrica del búfalo murre mediterráneo. Esto fue un taller que presentó el médico veterinario Luis Pacheco, y va a ser un micro de lo que se grabó prácticamente en ese video, como para que las personas que estén interesadas puedan empezar a realizar estos talleres. Hace rato tuvimos un pequeño encuentro, antes de salir en vivo, con nuestra directora ejecutiva, donde ya nos estamos preparando para el próximo evento, que va a ser del 5 al 8 de mayo, a celebrarse en Guanarito 2022, y va a ser la primera expoferia agrobufalina, que va a ser netamente de búfalo, va a haber jugamiento, va a haber charlas técnicas, mesas de negocio, exposiciones, bufalera. De verdad va a ser algo que nos va a dar que hablar. Nos va a dar que hablar porque María nos acaba de actualizar y nos dice que promete mucho el evento. Esperemos que así sea y que esperemos que lo podamos disfrutar todos juntos y que todos juntos nos podamos reencontrar. Nosotros en CRIABÚFALO hemos arrancado una campaña con CRIABÚFALO, FUMBESA, la Federación Nacional de Ganaderos, las compañías que agropica y las compañías que venden la vacuna de fiebre astosa, y hemos arrancado una campaña llamada Todos con la fiebre astosa. Recordamos a todos los productores que su principal activo es precisamente su semoviente. Y la campaña de fiebre astosa está justo por empezar. Empieza el viernes 15 de abril y termina el 15 de junio. Hoy, para el día de hoy, tenemos un conversatorio que vamos a hablar sobre el renacer bufalino y la cultura en Venezuela. Y vamos a hablar precisamente de este tema que nos ataña, que es la fiebre astosa. Digamos que Venezuela pues está, no sé si la palabra correcta sería señalada o sería, digamos que somos todavía en este momento, somos las ovejitas negras de toda la América con el tema de fiebre astosa. Y es por eso que hoy queremos más que darles una charla o un conversatorio, motivar a todos los productores a que estamos arrancando ya el censo para la adquisición de las vacunas de fiebre astosa. Y es importante que todos se acerquen a la asociación o a los entes que están vendiendo la vacuna de fiebre astosa. Pero nosotros en la asociación siempre participamos a través de un descuento adicional para nuestros agremiados. Entonces, bueno, es importante que se acerquen, que ya nos contacten a través de nuestros teléfonos de contacto, a través de nuestra página web o a través de cualquiera de las redes sociales, para lo que nosotros llamamos en Criabúfalo, lo llamamos el renacer bufalino. Hoy vamos a tener unos ponentes muy importantes. Va a estar el médico veterinario Milton Silva, director técnico de la FUMBESA. Va a estar el médico veterinario Juan Anaya, gerente técnico de Agropica. Va a estar el médico veterinario el profesor Alfredo Sánchez, que ya nos ha acompañado en diversas oportunidades. Va a estar también con nosotros el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, el TCU Armando Chacín, y yo que voy a estar dirigiendo las preguntas o dirigiendo el conversatorio para poder que, digamos, que todos tengamos la oportunidad de participar y todos tengamos la oportunidad de aclarar las dudas que tenemos. Quiero recordarles nuevamente lo que somos, arroba Criabúfalos en Instagram, www.criabufalosvenezuela.com, es nuestra página web. Criabúfalos Venezuela, somos en YouTube, y Criabúfalos Venezuela en Facebook también. Antes que todo, ya tenemos con nosotros al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, el TCU Armando Chacín, y le pido por favor que encienda su cámara, que queremos empezar con él con una breve salutación. Adelante, presidente. Ante todo, buenos días. Estamos aquí improvisando, porque estamos sin energía eléctrica, y bueno, ha sido un tema esto, estamos tratando de estar con ustedes, y bueno, de conversar un poco, aprender un poco de ustedes, que han hecho un esfuerzo enorme, yo creo que Criabúfalos es una de las instituciones de raza que hoy en día está haciendo el trabajo apegado a todo, yo lo felicito, es parte de la Federación Nacional de Ganaderos, hemos visto el conseguimiento, y por supuesto, siempre he dicho que Criabúfalos tiene ese estímulo para seguir adelante, demostrando lo que ellos promueven, que es la raza, y por supuesto, el búfalo en sí. Y nosotros acompañándolos, por supuesto, a lo que se propongan, y a lo que promuevan, para nosotros es un placer. Yo creo que con esto, dejo mis palabras de salutación, para que podamos entonces, ir entrando en materia, y aprovechando que pudimos conectar, en este instante, no solamente la electricidad, sino que a veces no entra ni siquiera la señal, pero bueno, creemos que en una hora más tardar, debe estar la energía eléctrica, aquí ya apoderada de esto, y tendremos más seguridad, de que podamos efectuar el programa. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente, gracias por estar con nosotros, vamos a darle paso también, para que nos salude, el médico veterinario Alfredo Sánchez, una breve salutación, del médico veterinario Alfredo Sánchez, luego vamos a tener, seguidamente, doctor Juan, preparado para que usted también dé su salutación, y inmediatamente empezamos con el médico veterinario Milton Silva, que nos va a dar, una charla bastante interesante, del por qué, qué es lo que tenemos que hacer, y por qué lo debemos hacer. Adelante, profesor Alfredo. Muy buena noche, muchas gracias, gracias a ti, Nicola, a toda la directiva de Criabúfalo, por brindarme nuevamente, el honor de estar ante las cámaras, gracias a todos los bufaleros, seguidores de este canal, gracias a Fedenaga, a Fumbesa, y a Agropica, que hoy estamos compartiendo en esta actividad. Realmente, muy contento, muy satisfecho, motivado, con muchas ganas de seguir adelante, y ese eslogan, me ha enamorado, todos contra la fiebre lactosa, luchemos. Así es, así es, total, vamos a darle paso entonces al doctor Juan, doctor Juan, está aquí con nosotros. Por aquí estamos. Bueno, doctor, los micrófonos son suyos. Por aquí estamos, muy buenas tardes, para todos, gracias, Nicola, un saludo al señor Armando Chacín, presidente de Fedenaga, muy buenas tardes, doctor Alfredo, realmente agradecido con Criabúfalo por la invitación, de la mano, por supuesto, con todo el gremio de productores de Venezuela, de la mano con el gremio de médicos veterinarios, de la mano con Fumbesa, quien es ahora, quien tiene la batuta en Venezuela, quien es nuestro representante, o es nuestra representante, para el programa de erradicación y control de fibra astosa en Venezuela. Cuenten con nosotros, cuenten con nuestro apoyo, de verdad, pues, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Inmediatamente le damos paso al doctor Milton, tiene una presentación excelente, pero hay algo muy importante que yo veo, ¿no? Y es ver cómo todas las instituciones estamos engranados en trabajar por nuestro país, por nuestro rebaño y por erradicar esta enfermedad que nos atañe y que yo estoy seguro que nos va a traer muchos beneficios. Seguramente nos va a traer muchos beneficios luego que podamos saltar este paso. Doctor Milton. Doctor Milton, tiene el micrófono cerrado. Vamos a ver, doctor. Ya está aquí con nosotros. Bueno, muy buenas noches, Nicola. Gracias en primer lugar a Criabúfalos por la invitación a este importante evento con este grupo de panelistas especialistas tan importantes como el doctor Alfredo Sánchez de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Luz, el colega y amigo Juan Anaya, gerente técnico nacional de Agropica. Asimismo, como su presencia, Nicola, y por supuesto la de nuestro presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín. Realmente muy contentos, es un honor para nosotros desde Cumbesa, desde la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal, estar presentes en este importante conversatorio en donde ya tenemos un eslogan todos contra la fiebre lactosa. Bueno, quizás en algunas palabras iniciales, Nicola, hablar un poco de lo que es la Fumbesa, o sea, cómo nace Fumbesa y cómo se estructura Fumbesa, hablando de un país que está inmerso en algunas dificultades que ya todas las entendemos y que era muy difícil sentarnos los diferentes sectores en una misma mesa a discutir los grandes temas, los grandes temas fundamentales, los grandes temas sanitarios, cómo destrabar, de qué manera pudiésemos nosotros enfocarnos bajo un objetivo común en donde todos nos permitiésemos unir esfuerzos. Pues, en esta dinámica todo inicia desde que Fedenaga logra ese reconocimiento a nivel internacional y se nos permite entonces tener voz en las reuniones internacionales sobre todo de la Oficina Panamericana de la Fiebre Astosa, Panastosa, asimismo como de la Comisión Latinoamericana para la Erradicación de la Fiebre Astosa, la COSALFA. De allí entonces guiados por un grupo de asesores internacionales de Panastosa, se nos combina entonces a seguir un modelo que recomiendo que visiten la página de la OIE y se pueden incluir en el link de asociación público-privada. Este es un modelo que establece que se establece desde este organismo multilateral como la OIE en donde se permite diseñar un método de acercamiento de encuentro de discusión para permitir destrabar estos temas de interés entre el sector público y el sector privado. Entonces se nos recomienda que sigamos un modelo similar al que se implementa en la República de Paraguay en donde la fundación se llama Fundasa y en donde el sector público y el sector privado entonces se permiten armonizar objetivos en común. Entonces siguiendo esta recomendación finalmente a finales del año 2020 específicamente en el mes de diciembre logramos entonces registrar la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal Fumbesa estructurada principalmente por los gremios de productores los tres principales gremios de productores del país la Federación Nacional de Ganaderos Fedenaga la Confederación de Ganaderos y Agricultores de Venezuela Confagán y la Comisión Venezolana para la Carne Convecar de esta manera entonces se estructura lo que es la institución desde el punto de vista privado como ente privado como fundación privada y que va a buscar entonces funcionar de la mano con el sector público en este caso el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral Insight y entonces ya conformada el sector privado y el sector público entonces se establece lo que es la asociación público-privada es importante destacar de que Fumbesa en ningún momento pretende solapar las funciones del ente regulador sanitario en el país como lo es el Insight sino fungir como un ente un ente operativo de las políticas sanitarias emitidas por el Insight va a coadyuvar en conseguir los objetivos sanitarios y de esta manera entonces se nos permite desde el punto de vista privado desde el punto de vista de su organización gremial de estas tres grandes federaciones en donde por supuesto Criabúfalo está inserta porque Criabúfalo está inscrita en Fedenaga entonces eso nos permite armonizar y comenzar a establecer las estrategias necesarias para llevar a cabo todos los programas sanitarios no solamente la fiebre astosa sino todos los programas sanitarios en el país por supuesto pues siguiendo estas recomendaciones internacionales nos permitimos entonces iniciar este modelo esta asociación público-privada con el programa de erradicación de la fiebre astosa que es el tema que la cual vamos a dar inicio en la discusión del día de hoy vamos a pasar a la primera ok doctor este ok ya voy a compartir las láminas excelente excelente bueno Nicola como hemos hablado pues el tema que nos compete hoy hablar sobre la fiebre astosa en el marco de ese renacer bufalino de la cultura en Venezuela y como ya habíamos mencionado con ese grupo de especialistas vamos a hacer un breve repaso de qué se trata la fiebre astosa como enfermedad vamos a pasar a la siguiente lámina por favor Nicola hablando un poco de de lo que es realmente la importancia de esta enfermedad que tanto nos preocupa y que realmente estamos todos inmersos en llevar a cabo este programa de erradicación y control a nivel nacional el nacional pasemos la siguiente lámina por favor Nicola estamos en la que dice fiebre astosa ARN cadena positiva no la está viendo no no lo estoy observando ok yo estoy en la lámina número 3 bueno voy a permitir escribirla estoy en la etiología si la lámina número 2 donde habla de la descripción del virus solo observo la presentación de la portada ahí estamos ahí estamos nosotros estamos en la lámina número 2 pero yo no lo observo Nicola este si quieres doctor Milton busque un teléfono alguien que le apoye con las láminas en YouTube porque estamos en la lámina número 2 es la que se está viendo en YouTube tú la ves ya no realmente no Nicola pero bueno vamos a tratar entonces hablar de la lámina número 2 donde habla del virus de la fiebre astosa no sé si la estás presentando si correcto si bueno hablar del virus de la fiebre astosa de la fiebre astosa como tal reconociendo que es una enfermedad de carácter viral infecciosa altamente transmisible altamente contagiosa si hoy en día que hablamos de la pandemia del coronavirus pues se comporta el virus de la fiebre astosa de una manera muy similar hablando de que es el virus considerado el virus más pequeño del mundo apenas mide 23 nanómetros de que es un virus de cadena ARN se dice que es disculpen el término se dice que es monocatenario porque tiene una sola cadena de ARN en su estructura pero realmente lo que nos interesa de esta información es conocer que a nivel mundial existen siete siete tipos diferentes de este virus y que estos tipos de virales tienen su origen en los diferentes continentes entonces hablamos de que los virus A, O y C son considerados virus europeos y que se cree que debido a la colonización a la llegada de esos animales provenientes de Europa llegan esos virus acá a nuestro continente de igual manera entonces hablamos de que los virus SAT 1, SAT 2 y SAT 3 son virus surafricanos de territorio surafricano y el virus hacia 1 pues por supuesto del continente aseano que es importante para nosotros conocer que en Venezuela y en nuestro continente hemos tenido siempre la presencia de los virus A y de los virus O y que en nuestro continente hemos tenido la presencia del virus C y que se reporta como última último diagnóstico del virus C en la ciudad de Santa Cruz de Bolivia en el año 2005 se reporta el último diagnóstico del virus O en Venezuela en el 2012 y se reporta el último diagnóstico del virus A en la ciudad de Varinas en el estado Varinas en el 2013 ese de carácter oficial es el último reporte que tenemos nosotros a nivel del continente de la aparición de un foco de fiebre astosa y entonces es otro detalle importante conocer de que no existe una inmunidad cruzada para los diferentes tipos virales y de allí que en Venezuela debemos utilizar una vacuna bivalente una vacuna que contenga el virus A y una vacuna que contenga el virus O porque han sido los virus que tradicionalmente se han diagnosticado en nuestro país pasando a la siguiente lámina Nicola donde dice fiebre astosa ya listo colocada sí bueno hablar de que ese virus tiene tres características muy importantes a nivel de campo y al diagnóstico y a nivel de tratamiento inclusive que es un virus sensible sobre todo a los ph ácidos a los ph bajos que es un virus sensible a la luz solar y que es un virus sensible también a las altas temperaturas se dice por allí que es un virus termo termo vamos a pasar a la siguiente lámina Nicola donde hablamos de la patogenia de la fiebre astosa o sea de qué manera esa lámina disculpen que está en inglés pero se ilustra de muy buena manera cómo infecta el virus a los epitelios cómo infecta a las células epiteliales y entonces observamos al lado derecho que existe una una partícula viral que penetra a la célula se excinde de su cápsula entonces tenemos la cadena de ARN que se incorpora entonces con las proteínas también a nivel celular y entonces se forma lo que llamamos el complejo de replicación este complejo de replicación se estima que dura entre 10 a 14 horas y entonces vamos a tener nueva agregación de virus y de una sola partícula se ha estudiado que de una sola partícula viral se pueden liberar hasta 3.000 partículas virales dos o tres días después que constituye entonces el periodo de incubación y que entonces allí es donde comienzan a aparecer las lesiones y observamos las lesiones en los animales en nuestras vacas en nuestras búfalas lesiones a nivel de pata lesiones a nivel de boca lesiones a nivel de la suya pasemos a la siguiente lámina por favor listo listo estamos hablando de la transmisión del virus ¿cierto? correcto hablando de que es la transmisión del virus es un virus que se transmite directamente entre el simple contacto entre los animales sanos y los animales enfermos también todos los productos y sus productos de origen animal tienen alta carga viral a través de la carne a través de la leche a través de la piel a través de los cueros es un virus que se denomina aerógeno o sea que se vehiculiza muy fácilmente por el aire se estima que puede viajar 60 kilómetros sobre la tierra y unos 300 kilómetros sobre el mar que se transmite también a través del semen entonces tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de la inseminación artificial y por supuesto con todos los objetos contaminados como medios de transporte los utensilios de manejo bragas ropas botas calzados y entonces cuando estamos trabajando en fincas donde se sospecha la presencia de una enfermedad vesicular tenemos que extremar las medidas de bioseguridad en función de que nosotros mismos no estemos vehiculizando el virus para otras fincas tenemos que tener mucho cuidado con eso pasa la siguiente lámina por favor listo pasada habla de las fuentes del virus no sé si es esa la lámina disculpa que no correcto bueno las fuentes del virus ya hemos hablado después de un periodo de incubación vamos a tener animales clínicamente afectados por una parte y más adelante en la charla vamos a hablar de los portadores porque es un elemento es un elemento realmente desde el punto de vista de bioseguridad que reviste de mucho riesgo su presencia en las fincas el virus se encuentra en el aire expirado en las salivas en las heces en las orinas todas las secreciones del animal inclusive se dice que hasta cuatro días antes de la aparición de los signos clínicos ya el animal está excretando los virus y que estos virus pueden sobrevivir meses y semanas en la médula ósea en los olfáticos en coágulos sanguíneos ósea que realmente tiene una alta capacidad de supervivencia sin embargo pues se detalla que en aquellas en aquellos canales con presencia de alto ácido láctico pues la posibilidad de supervivencia comienza a disminuir pasamos a la siguiente lámina que hablamos de lo que es la patogenia de la fibra astosa Nicola ¿sí? sí lo observamos entonces vemos la imagen de un de un bovino en donde el paso número uno pues ese bovino inhala el virus presente en el medio ambiente ese virus es incorporado entonces a nivel de la cavidad nasal y pasa rápidamente a lo que es la región de la faringe la región de la garganta del animal allí consigue tres condiciones adecuadas la garganta es húmeda tiene un pH neutro de una temperatura media y entonces ocurre lo que llamamos la primera replicación viral es muy importante porque entonces el virus se está adaptando a ese organismo a ese sistema y entonces más adelante pasa la siguiente lámina por favor Nicola más adelante vamos a observar cómo se disemina entonces el virus hacia los tejidos de su predilección se dice por allí que es un virus epiteliotropo o sea que tiene afinidad tiene tropismo tiene cercanía cercanía hacia las capas epiteliales específicamente algunas regiones a nivel de la boca a nivel de las patas a nivel de la ure y en aquellos animales que por error o por falta de información no vacunamos estamos hablando de bucerros o de becerros de terneros o de bucerras menores de seis meses que por alguna razón no estamos vacunando pues estos animales son altamente sensibles y el virus puede alojarse a nivel del corazón lo que denominamos corazón atigrado o de quit o una miocarditis fibrinosa y que da al traste o sea produce una muerte súbita en estos animales entonces la fiebre astosa sí puede causar la muerte en algunas algunos grupos etarios del rebaño pasa la siguiente lámina por favor Nicola creo que habla de la patogenia de la fiebre astosa se observan lesiones en fotografías lesiones de 24 horas la presencia de vesículas más tarde estas vesículas coalescen y entonces vamos a ver las verdaderas lesiones muy manifiestas a nivel de campo como la presencia de llagas de úlceras de aftas localizadas en esos sitios de predilección repito bocas, patas y ubre pasa la siguiente por favor Nicola estamos en la de 6 dpi 7 dpi perfecto estamos hablando entonces de la persistencia de animales convalescentes hay un tema muy importante que toda vez que el virus se ha instalado en el organismo de los animales así ellos hayan curado el virus se va a localizar a nivel esofaringe o sea a nivel de la faringe a nivel del esófago y entonces inclusive vamos a observar la presencia de virus 28 días por infección tanto en las diferentes especies bovinos bovinos caprinos bufalinos y entonces hay un tema fundamental que por eso es que en algunos países se utiliza el rifle sanitario ¿por qué? porque se ha determinado la presencia del virus del virus 5 años después en las búfalas después de la infección 2.5 años en los bovinos 9 meses en ovinos y caprinos y se dice que quizás de 4 a 5 meses va a haber un 50% de la población sin signos clínicos pero con presencia del virus entonces estos animales van a entrar en contacto con animales vacunados y animales sanos y entonces va a permitir mantener lo que nosotros llamamos a nivel de campo va a mantener una circulación viral del virus de la astosa en áreas determinadas en áreas endémicas primarias y es donde nosotros tenemos que asentarnos de muy buena manera con lo que son los temas de una vacunación masiva y efectiva a partir del primer día de nacido pasa la siguiente lámina por favor observamos es la lámina de que dice evolución de la fibra astosa de un individuo infectado esta lámina es muy importante ¿por qué? porque nos dice dos acciones que ocurren en el animal toda vez que se incuba el virus de la fibra astosa que ocurre la infección hablamos de que después de un proceso de incubación dos o tres días después el virus lleva el máximo nivel de replicación o sea de máxima multiplicación viral dentro del organismo y luego a medida que pasan los días cinco, seis, siete días comienza a disminuir la presencia del virus a nivel de sangre y va a permanecer lo que vamos a llamar una infección permanente ya habíamos dicho que en búfalos cinco años y en bovinos o en vacunos 2.5 años y permanece el virus a nivel de la garganta pero hay un detalle muy importante de qué manera el sistema inmune de estos animales comienza a desarrollar anticuerpos protectivos bien sea que hayamos vacunado al animal o que el animal se haya enfrentado al virus de campo este proceso se activa entre el día seis y el día siete logrando quizás un nivel adecuado de inmunidad entre los catorce quince y dieciséis días entonces es un elemento muy importante a nivel de campo considerar que no es una medida correcta iniciar una vacunación cuando nosotros tengamos o sospechemos la presencia de la enfermedad vesicular no se debe vacunar en el momento que tengamos animales enfermos sino corremos el riesgo de que aumentamos la tasa de contacto y entonces a la larga de tres o cuatro días vamos a tener una mayor cantidad de animales enfermos y estos animales van a esperar quince días después que apliquemos la vacuna para tener anticuerpos protectivos por eso no se debe utilizar la vacunación la recomendación internacional es que debemos esperar la curación de la última vaca o de la última búfala y esperar treinta días después de esta curación y ahí de esta manera nosotros podemos iniciar un esquema de vacunación pasamos entonces al diagnóstico de la fibra lastosa hablando de las observaciones clínicas es una enfermedad realmente muy sencilla de sospechar pero no podemos hablar nosotros a priori decir que es fiebrastosa es más adecuado decir que tenemos la presencia o la sospecha de una enfermedad vesicular en la finca bien sea bufalina o vacuna tenemos que denotar de que existen quizás lesiones en bocas, patas y pezuñas animales con cuadros febriles animales con anorexia animales con dificultad para caminar con cuadros de mastitis y que denota la presencia de estas lesiones y que es altamente infectiva entonces repito no podemos hablar a ciencia cierta de que una fiebre aftosa o como dicen muchos colegas a nivel de campo no, ese tomatitis vesicular porque le pega una masa a los caballos no podemos emitir un diagnóstico sin tomar una adecuada muestra y enviarla para el laboratorio otro tema son las observaciones de carácter epidemiológico por ejemplo hace muchos años cuando trabajamos con el tema de vigilancia activa vigilancia epidemiológica activa denotamos mucho la presencia de enfermedad vesicular acá en sur del lago entonces había sectores como el kilómetro 9 y kilómetro 15 el sector guaruríes el sector la atendida el 35 moralito o sea siempre aparecían lesiones sugestivas lesiones vesiculares entonces nosotros ya tenemos un mapa epidemiológico mental y con las investigaciones epidemiológicas y la toma de muestras determinamos fácilmente la presencia de la enfermedad análisis de laboratorio siempre debemos recurrir al laboratorio porque es el elemento más importante y el que nos va a definir realmente qué tipo de enfermedad es la que tenemos frente a nuestros rebaños pasemos a la siguiente lámina hablamos de las observaciones clínicas lesiones orales ya hemos hablado lesiones podales lesiones de la ubre lesiones internas a nivel de los pilares del rumen corazón atigrado pasamos a la siguiente lámina no sé Nicola si habla del diagnóstico de enfermedad vesicular ¿es esa? habla de las observaciones clínicas ok ok pasa las bueno allí vemos la presencia de una lesión grave a nivel de la lengua y una lesión a nivel de la de la pezuña de un animal pasa la siguiente lámina por favor que nos debe hablar del diagnóstico de enfermedad vesicular perfecto entonces nos habla de la historia conocer cuando es muy importante sobre todo para los colegas médicos veterinarios definir la historia de la enfermedad cuando comienza la enfermedad si han llegado animales de otros sectores cuando se hizo la vacunación quién hizo la vacunación dónde se compró la vacuna número de lotes fecha de vencimiento marca comercial si se respetó la cadena de frío si se vacunó todo el rebaño completo cuántas especies tenemos afectadas si se han logrado tomar muestras qué tipo de material se tomó y cuántos animales se han muestreado entonces toda esta información debe llevar un orden debe llevar un método y por supuesto recordar que es una enfermedad de notificación de carácter obligatoria y que debemos notificar a la autoridad sanitaria a nivel nacional en este caso el insight pasa la siguiente lámina por favor licor listo estamos en la muestra diagnóstico laboratorio diagnóstico laboratorio ok bueno ya hemos hablado de eso de qué manera las muestras diagnóstico laboratorio tomar los epitelios hay unos temas siempre que vayamos a tomar las muestras bien sea de boca de patas de ubres debemos lavar con agua no debemos utilizar ningún detergente ningún desinfectante sencillamente eliminar la suciedad la bosta el barro lavar y hacer unos cortes y por supuesto tomando las medidas de bioseguridad vamos a recordar que nosotros los seres humanos también podemos alojar el virus de la fiebre aftosa en nuestra garganta por dos años entonces nosotros podemos también diseminar el virus a nivel de campo entonces debemos usar preferiblemente gorra lentes protectores guantes tapabocas botas y toda vez que nosotros visitemos una finca entonces debemos aplicar las medidas de desinfección apartar todo lo que es la ropa que hemos utilizado cambio de ropa tratar de desinfectar el vehículo y tratar de minimizar lo que se llama la difusión del virus a otras fincas si estamos trabajando como médico veterinario lo recomendable es si usted visita una finca donde se sospecha enfermedad vesicular trate de no visitar otra finca durante esa semana para garantizar de que realmente no estamos llevando el virus a las otras fincas pasa la siguiente lámina supongo que no está hablando de lo que es el diagnóstico diferencial correcto Nicoló ok el diagnóstico diferencial es muy importante y eso al final de la discusión yo quisiera que nuestro profesor Alfredo Sánchez nos hablase un poco de este tema es muy importante diferenciar lo que es una enfermedad vesicular de una enfermedad erosiva son diferentes las enfermedades vesiculares hablamos de cuatro grandes enfermedades a nivel mundial como es la fiebre astosa la estomatitis vesicular la enfermedad vesicular del cerdo y el exantema vesicular porcino el cerdo es la única especie que aloja todas las cuatro enfermedades vesiculares en cambio el resto de los ungulados animales de pezuña hendida realmente manifiestan dos enfermedades estomatitis vesicular y fiebre astosa los equinos no sufren de fiebre astosa únicamente pueden sufrir de estomatitis vesicular pero los búfalos y nuestras vaquitas sí pueden sufrir de estomatitis vesicular y fiebre astosa entonces estas enfermedades son denominadas vesiculares por la característica de la aparición de las lesiones en contraparte tenemos la presencia de algunas enfermedades llamadas erosivas o eructivas de las cuales destacan la diarrea viral bovina que la tenemos presente en nuestros rebaños la rinotraciditis infecciosa bovina lengua azul la mamilitis herpética bovina y la estomatitis papulosa bovina considerando también la ceuroviruela bovina que es muy importante en nuestro medio entonces pasamos a la siguiente lámina y supongo que estamos hablando de la clasificación de las áreas hola sí correcto esta clasificación de las áreas es un trabajo que debemos retomar toda vez que nosotros iniciemos junto con el INSAI y desde FUNVESA y por supuesto de todas las instituciones una un estudio de carácter epidemiológico pasivo y activo que nos permite entonces definir cómo está circulando el virus en el país en primer lugar denotar si existe circulación viral y si existe cuáles son las áreas de predilección y cuáles son los sistemas los sistemas de producción que tenemos en cada región del país que son muy disímiles entonces conocemos como áreas endémicas primarias aquellos sitios donde el virus está circulando activamente áreas endémicas secundarias en aquellas zonas en donde por cuestiones comerciales reciben animales de áreas endémicas primarias el mejor ejemplo de nuestro país era áreas endémicas primarias de la región del Llano sobre todo la región de Apure y las áreas endémicas secundarias del resto del país como por ejemplo la zona sur del lago áreas esporádicas ocasionales aquellos donde denotaba la presencia muy esporádica cada cierto tiempo cada ciertos años del virus de la fiebre astosa por ejemplo como lo era en el estado Bolívar y las áreas libres por ejemplo como la isla de Margarita que la consideramos nosotros que nunca había aparecido un caso de fiebre astosa pasamos a la siguiente lámina por favor Nicola y creo que es evaluación de las acciones correcto esto que esto que quiere decir bueno hemos dicho hemos dicho a nivel nacional no le tengamos miedo a la aparición de un virus de fiebre astosa o de un foco de fiebre astosa o de un brote una enfermedad no se elimina por una resolución de una gaceta una enfermedad no se elimina por una resolución de un gobierno sino sencillamente nos hacemos la gran pregunta cuántas cuántas la cantidad de vacunas de millones de dosis de vacunas que tienen por ejemplo países como Argentina y como Brasil en stock eso se llama banco de vacunas ¿por qué lo tienen? porque ellos temen que en cualquier momento pueda aparecer un foco o un brote de fiebre astosa entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando aparezca un foco o un brote? pues sencillamente buscar medidas tendientes a reducir esos focos buscar reducir los casos disminuir la gravedad de las lesiones con aislamiento medidas cuarentenarias tratamientos oportunos tratar de interrumpir la ciclicidad del virus a través de una vacunación masiva reduciendo las áreas afectadas y motivando un cambio de comportamiento de la enfermedad y por supuesto lo que nosotros buscamos finalmente es eliminar la actividad viral de un área determinada pasa la siguiente lámina por favor entramos a lo que es el mapa mundi el mapa del estatus oficial de la fiebre astosa emitido por la OIE vamos a recordar de que la OIE como máximo organismo multilateral de las políticas sanitarias a nivel mundial se reúnen todos los años en el mes de mayo en París o sea que dentro del próximo mes ya debe llevarse a cabo la reunión del año 2022 y entonces ellos verifican según la información de todos los países signatarios cuál es el estatus sanitario de cada país entonces eso es lo que estamos preguntando todos en contra de la fiebre astosa vamos a buscar eliminar esa mancha gris que sale allí que Venezuela sale como una mancha gris estamos trabajando todas las instituciones y todos los gremios profesionales y gremios de productores para buscar en un futuro a corto plazo eliminar esa mancha gris que significa nuestro país y que nuestro continente sea el primer hemisferio libre de fiebre astosa a nivel mundial pasa la siguiente lámina por favor observamos la situación del programa de erradicación de la fiebre astosa en Venezuela y tenemos los cuatro grandes actores vamos a hablar rápidamente de esta lámina nosotros estamos apoyados por dos instituciones a nivel regional la comisión latinoamericana de la fiebre astosa COSALFA y la oficina para americana de la fiebre astosa ubicada en río de janeiro PANASTOSA estas dos instituciones apoyan a Venezuela a través de programas sanitarios a través de financiamiento y tenemos en Venezuela los cuatro grandes actores del programa de erradicación como lo es el INSAI los gremios productores los gremios profesionales y los laboratorios de referencia el INSAI por supuesto articulado y de la mano con FUNVESA estamos buscando desde nuestro ente darle apoyo darle todo el el soporte logístico y operativo que le permita a la institución funcionar de mejor manera toda vez que entendemos que carece de recursos financieros que carece de recursos humanos que muchas veces denota una falta de directriz nacional ¿por qué? porque nosotros llegamos muchas veces a cualquier pueblo a cualquier ciudad y los funcionarios del INSAI todavía algunos no conocen lo que es la FUNVESA algunos no conocen lo que es un programa de erradicación de fiebre astosa entonces es necesaria que esta institución genere una directriz y de que se fortalezca desde todos los ámbitos necesitamos la aprobación de una ley de fiebre astosa en el país como han hecho muchos países de esta manera nosotros pudiésemos generar una sola directriz pudiésemos generar una política sanitaria para todo el país y de esta manera también nosotros ¿por qué no? pudiésemos sancionar a todos aquellos que incumplen esta ley de astosa necesitamos también un gremio de productores fortalecidos incorporado de lleno como está haciendo Criabúfalos esta noche incorporándose a lo que es el programa de erradicación de la fiebre astosa como lo está haciendo Fedenaga como lo está haciendo con Fagán como lo está haciendo con PECAR a través de la creación de la FUNVESA pero necesitamos mayor motivación a nivel nacional necesitamos que desde las pequeñas asociaciones de ganaderos desde las bases estemos todos involucrados en el programa de erradicación de la fiebre astosa por otra parte también necesitamos la presencia activa de los gremios profesionales específicamente los colegios médicos veterinarios ya con estas giras con estos recorridos que estamos haciendo a nivel nacional ya hemos entendido nos estamos organizando estamos planificando y ya existe realmente un interés propio de estos gremios profesionales de los colegios médicos veterinarios para participar activamente en lo que es el programa de erradicación y finalmente la cuarta parte de la mesa son los laboratorios de referencia necesitamos confiabilidad generar confianza de que los diagnósticos que se emitan a nivel nacional sean realmente de una manera con alta especificidad y alta sensibilidad y que sean muy confiables y que sean muy rápidos en el diagnóstico no podemos esperar dos o tres meses para que nos emiten un diagnóstico de una enfermedad vesicular necesitamos ese laboratorio de referencia nacional activo funcionando con funcionarios con cursos de actualización estamos sugiriendo de que desde Panastosa nos apoyen en darle capacitación a estos colegas que trabajan a nivel de laboratorio que nos permitan entonces dar unos diagnósticos de alta calidad y por supuesto tenemos dos actores colaterales muy importantes como son los fabricantes distribuidores de vacunas como en este caso Agropica Winco Cala que están trabajando a nivel nacional en la distribución de las vacunas y todas las empresas agropecuarias de esa compleja red de distribución garantes de cadena de frío garantes con su cuarto frío con sus plantas auxiliares y que nos permitan garantizar una vacuna de alta calidad que provoque el efecto en el rebaño que estamos buscando como lo es generar inmunidad y por supuesto la presencia de las universidades muy importante las facultades de veterinaria todas las universidades abocadas a generar investigación con su cuerpo de investigadores con su cuerpo de profesores estudiantes motivados en conocer lo que es el tema de las tosas es muy importante muy relevante para nosotros realmente de que todos estemos inmersos en este gran programa pasa la siguiente por favor Nicola creo que entra en lo que es la situación de la situación actual del programa de la fibra tosa que ha logrado FUMBESA en un año de funcionamiento bueno ha logrado un reconocimiento a nivel internacional ha logrado la integración de los diferentes sectores ha logrado que nos sentemos en una misma mesa FEDENLAGA con Fagán con Becar que nos sentemos en una misma mesa también con el sector público con los ministerios con las gobernaciones con las alcaldías sector público también participando también ha logrado esa la creación de las comisiones de salud a nivel nacional estamos prácticamente todo el país ya inmerso en la creación de las comisiones de salud crean si no me equivoco faltan por crear el estado Sucre Nueva Esparta y Miranda o sea solo tres estados a nivel nacional ya estamos trabajando duramente con eso y estamos en conectividad directa con Panastosa cada 15 días tenemos reuniones unas reuniones muy interesantes entre INSAI FUMBESA y Panastosa y ahí nos permitimos nosotros evaluar y planificar y coordinar todas las acciones necesarias y así mismo hemos logrado de que hay una creciente motivación de todos de los sectores productivos de los sectores profesionales estamos diseñando diferentes planes y programas de vacunación y por supuesto algo muy importante como es ese reconocimiento a nivel internacional que desde hace 15 meses está denotando del trabajo que estamos haciendo de nuestro país pasa la siguiente por favor Nicola creo que vienen las estrategias y metas del plan de acción 2025 2020 2025 sí entonces aquí si quisiera hacer un stop ya estamos terminando la presentación hablar de lo que necesitamos en el país o sea qué necesitamos en el país para tener ese reconocimiento o esa certificación a nivel internacional primero se nos recomienda seguir trabajando con los ciclos de vacunación dos ciclos limitados sin 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 prórrogas ciclos de 60 días y que más adelante después que tengamos quizás dos años por una buena cobertura vacunal poder iniciar lo que vamos a llamar los interciclos los interciclos son las revacunaciones en los animales que hayan recibido una sola dosis es decir los primos vacunados esto para aumentar ese refuerzo inmunológico a nivel de estas de estos animales de estos grupos cetáneos más susceptibles debemos masificar la vacunación para disminuir la transmisión viral para disminuir la circulación viral en las áreas y que nos permita también hacer una una correcta vigilancia epidemiológica que nos permita entonces lograr la pesquisa oportuna y rápida de los posibles focos de los posibles brotes que se puedan presentar pasa la siguiente lámina por favor Nicola creo que es la segunda parte donde nos habla todavía del PEFA 2020-2025 es un compromiso que estamos asumiendo en el marco eso PEFA que significa programa hemisférico para la erradicación de la fiebre astosa en el quinquenio 2020-2025 y en donde si nosotros logramos disminuir la transmisión viral y logramos una vacunación masiva de al menos un 80% en las diferentes áreas nosotros pudiésemos estar en 4 o 5 años haciendo la solicitud de áreas libres con vacunación en nuestro país ese es el objetivo pasa la siguiente hablamos de la planificación estratégica Nicola aún estamos en la la planificación esta sí planificación estratégica entonces son 15 elementos que así me van a disculpar pero hay hay que decirlos uno a uno primero la vacunación masiva y cíclica esto con la finalidad de disminuir el endemismo con vacunas de alta calidad en segundo lugar donde se presenten los focos pues buscar controlarlos y erradicarlos identificar los factores de riesgo de introducción el establecimiento y permanencia de fuentes virus de la enfermedad el diagnóstico oportuno ya lo hemos dicho utilizando pruebas de alta sensibilidad y especificidad diseñar sistemas de vigilancia epidemiológica tanto pasiva como activa control de la movilización que es un tema muy difícil en nuestro país pero tenemos que lograr el control de la movilización de especies susceptibles programas de capacitación ya estamos diseñando junto con el ensay vamos a diseñar los cursos de control de foco para los colegas médicos veterinarios para permitir su acreditación en el programa de Astosa y así mismo como los cursos como lo acaban de dictar en el estado de Zulia hace 15 días cursos de vacunadores y ya lo estamos dictando también a nivel nacional formar equipos de trabajo equipos auxiliares de que nos permitan nosotros entonces diseñar rutas de vacunación esto lo logramos con programas de capacitación el financiamiento por supuesto el financiamiento tanto interno de los gremios de los gremios profesionales de los gremios de productores del sector empresa de los organismos multilaterales necesitamos dinero para que el programa vaya avanzando la creación de unidades de atención de foco estamos a donde quiera que vamos haciendo la gira vamos dejando establecido la creación de unidad de atención de foco no puede haber la excusa de un ente público decir que no se tiene un foco porque no se tienen los materiales porque no se tienen los equipos entonces estamos diseñando unas unidades de atención de foco de emergencia de modo de que podamos hacer una atención oportuna vigilancia de salas de matanza con conjunto contraloría sanitaria la creación de modelos estratégicos que es lo que estamos haciendo hoy en día crear un modelo donde nos comprometamos todos los actores sector oficial sector privado gremios productores gremios profesionales universidades laboratorios y con todo ello lograr la aplicación de la legislación sanitaria para cumplir compromisos a nivel internacional y por supuesto seguir con el apoyo internacional de Panaftosa y toda vez que tengamos todo esto evaluamos y hacemos seguimiento y podemos nosotros entonces solicitar la declaratoria de áreas libres de fibra astosa entonces pasa la siguiente lámina por favor Nicola listo estamos en el censo ganadero ¿de qué nos habla? por favor censo ganadero al censo ganadero bueno esas son las estimaciones desde Inbelecar 2020 tenemos una tenemos una una discrepancia porque tenemos un censo del instituto oficial del 2015 que nos habla de 15 millones de animales entonces en Inbelecar decimos que tenemos cerca de 11 millones en Fedenaga decimos lo mismo Confagán dice que tenemos 12 millones entonces realmente es un tema que tenemos que comenzar a sincerar nuestra data nuestros datos y esto no lo podemos lograr sino visitando fincas creando rutas de vacunación que cada asociación de ganaderos a nivel local haga un censo de sus productores de sus animales y esto por supuesto lo cruzamos con el sector oficial y a la larga no va a permitir entonces sincerar esa data pasa la siguiente por favor ¿de qué hablamos? disculpa Nicola cobertura cobertura nacional por animales un mapa verde verdad que sale con diferentes tonalidades y entonces nos habla estas son estimaciones la fuente es del mismo panactosa en función de la información que hemos generado del segundo ciclo del año 2021 entonces hacemos unas estimaciones por áreas de qué nivel se encuentran entonces los niveles de cobertura exactamente entonces cada estado puede verse reflejado si estamos hablando entre coberturas máximas entre un 46 a un 67% y coberturas realmente bajas entre 6 y 16% entonces no vamos a tomar esto como que vamos a pensar demasiado en este tema de la cobertura necesitamos es hacer un verdadero censo animal y de esta manera determinar la cantidad y el porcentaje de vacunación que tenemos y de esta manera podemos nosotros ir avanzando en lo que es el tema de la cobertura nacional es importante decir que por estadísticas de las cifras de 2015 de 15 millones de animales estamos en una cobertura de un 30 31% pero si utilizamos la data o la estadística de 11 12 millones de animales estamos hablando de una cobertura vacunada por encima de un 40% de inicio pasa la siguiente por favor listo cobertura vacunada por tamaño de predio ok pasa la siguiente la siguiente es este como la despedida el renacer bubalino cultura en venezuela aftosa ok bueno realmente decirles de que desde funvesa estamos motivados a seguir llevando a cabo lo que es el programa de erradicación de la fibra aftosa estamos trabajando a nivel nacional pero no podemos solos no podemos solos Nicola necesitamos a Criabúfalo necesitamos a Fedenaga con Fagán con Becar los colegios médicos veterinarios son determinantes son unos actores demasiado importantes el sector empresa laboratorios nacionales internacionales el sector oficial las universidades no podemos no podemos hacer este trabajo solo estamos pregonando a nivel nacional de que se crea la estructura desde la más sencilla a nivel de municipio de qué manera nos podemos nosotros organizar a nivel de parroquia a nivel de municipio para lograr altos niveles de cobertura vacunal y donde tengamos una excelente vigilancia epidemiológica y una correcta toma de muestras y un diagnóstico muy efectivo que nosotros podamos entonces responder a nivel internacional y por qué no en diferentes partes del país en diferentes municipios nosotros dentro de un año comenzar a hacer la solicitud de áreas libres con vacunación que así fue como comenzaron todos los países no hubo ningún país en el mundo que se declaró de la noche a la mañana libre con vacunación o sin vacunación esos países comenzaron también con pequeñas áreas y entonces ese modelo se estableció y lo fueron perfeccionando entonces cada vez que seguían avanzando pues las áreas eran mayores hasta lograr que el país completamente se declara libre y que fuera certificado por los organismos multilateral muchas gracias por la invitación y estamos totalmente prestos a escuchar sus comentarios sus recomendaciones y por supuesto los comentarios del excelente grupo de panelistas que nos acompañan muchas gracias muchas gracias a usted doctor Milton de verdad fue una intervención de lujo lástima que en algún momento no lograba ver las láminas pero la verdad es que la intervención estuvo muy motivadora y es precisamente eso lo que queremos motivar a las personas motivar a los productores agropecuarios motivar a todos los entes que deben formar parte y colaborar con esto y hablando de esa motivación yo veo que está conectado a través de nuestro canal de youtube el señor rodrigo garcía yo creo que usted lo conoce muy bien verdad y dándonos esa motivación pues nos dice es importante comentar que en los países de la región la fiebre aftosa ha sido erradicada a base de la realización de una buena vacunación por ejemplo en el caso de ecuador siendo un país con más de 300 focos activos y confirmados se ha conseguido en tres años y medio el estatus libre de fiebre aftosa con vacunación qué importante es eso que nos está trayendo aquí el señor rodrigo y además está decirle señor rodrigo que estamos colaborando con su país fuertemente con paraguay para que se desarrolle el simposio de las américas que va a ser en noviembre de este año y estamos pues trabajando de la mano con la asociación de criadores de búfalo de paraguay y con el ministerio de su país para tratar de llevar nuestra parte de nuestros conocimientos y tratar de dar lo mejor o demostrar lo mejor que tiene Venezuela antes de empezar con las preguntas yo quisiera preguntarle al profesor Alfredo Sánchez que lo veo ahí como oscurito veo que se le fue se le quitaron el servicio eléctrico pero sigue con nosotros usted tiene una intervención quisiera agregar algo a la intervención del doctor Milton este tiene el micrófono cerrado le voy a pedir que active el micrófono ok adelante profesor si gracias Nicola pues yo quisiera dar mi palabra de aliento y de felicitación por el trabajo que viene emprendiendo ese maravilloso grupo que integra a la gente de FUMBESA muy especialmente al doctor Milton Silva sé de su gran capacidad de trabajo lo conozco desde que era muy joven todos éramos muy jóvenes en aquella oportunidad y todo el grupo que le acompaña a nivel nacional también lógicamente a las asociaciones de ganaderos que se han montado realmente en la campaña o las campañas sobre el hombro y las están dirigiendo creo que es una maravillosa oportunidad nosotros tenemos que agarrar el animal por los cuernos y no depender más de nadie sino tomar nosotros nuestras propias medidas y seguir avanzando muchísimas felicitaciones sigamos en la lucha todos contra la fiebre actosa gracias felicitaciones por aquí leyendo los comentarios hay un lema que dice más vale un vacuno que una vacuna muy importante a ver doctor doctor Juan a ver que quisiera agregar usted como aporte comentario este que nos puede agregar a ver bien Nicola muy buena noche nuevamente muchísimas gracias bueno primero si nos escuchamos si nos escuchamos si 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 ok bueno primero aplaudir el hecho de aplaudir el hecho de la unión de los principales gremios del país háblese en este caso de Feinaga con Fagán y con Becar para la construcción y la conformación de FUMBESA y por supuesto que el apoyo y la y el renombre que le viene a Búfalos también a esta lucha incansable por el tema de la erradicación de la fiebre astosa en Venezuela que está siendo premisa también no solamente de Feinaga como institución matriz sino también ahora es bandera de Criagúfalo y el resto de los gremios a producir también el hecho de esa unión que es muy necesaria entre FUMBESA que es la representación del gremio privado de los actores privados del país con el interrector nacional en este caso el INSAI son muy valiosos son muy positivos realmente y ha sido también tema de debate en todo lo que se ha despertado a través de la gira de CONFUMBESA a nivel nacional que ya quizás son cuatro o cinco las que están programadas aparte de las que ya se hicieron que quizás es la última oportunidad Nicola y doctor Milton Silva que eso lo hemos hablado lo hemos hablado y lo hemos conversado en anteriores ocasiones es una oportunidad de oro la que tenemos en este momento pero quizás es la última oportunidad para lograr la certificación que tanto necesitamos en Venezuela y la que nos bloquea al comercio internacional entonces es realmente tarea de todos y gracias Nicola gracias a Criagúfalos gracias a FUMBESA por esta por esta nueva oportunidad que nos nos involucra es realmente emotivo y es un llamado al gremio de médicos veterinarios que en muchas oportunidades nos vemos representados en FUMBESA pero es un tema quizás de desconocimiento hacer el llamado en este caso al gremio de médicos veterinarios como actores principales que somos actores principales y somos matriz de opinión para ayudar a convencer en este caso particular a nuestros productores que es a quienes nosotros necesitamos convencer de que vacunen y allí ese tema y ese eslogan que es más barato una vacuna que un vacuno yo le voy a dejar por acá abierta una pregunta al doctor Milton Silva y tiene que ver quizás con el tema muy puntual de la aplicación de la vacuna cuál es la recomendación en este caso de aplicación de la vacuna y a partir de qué edad a partir de qué edad nosotros deberíamos estar vacunando contra la fiebre y básicamente con eso estoy cerrando mi participación Nicola muchísimas gracias un gran abrazo muy buena la pregunta la tenemos repetida varias veces en el chat de preguntas en youtube adelante doctor bueno gracias Juan y gracias Alfredo por su comentario Nicola con el permiso de los presentes un gran saludo a nuestro querido doctor Rodrigo García de Paraguay y que es uno de nuestros asesores estrella de Panastosa con los cuales tenemos una gran amistad y una cercanía y hemos aprendido mucho de la experiencia del conocimiento de personas como el doctor Diego García como el doctor Guilherme Márquez todos estos expertos que realmente con mucho cariño se han acercado a nosotros y que nos han permitido entonces seguir avanzando y guiar el camino decir mira el camino no es por acá porque nosotros hemos trabajado en muchos países donde hemos logrado la erradicación y ustedes tienen que trabajar de esta manera entonces un agradecimiento Rodrigo por estar presente y por supuesto nos compromete más nos compromete más a seguir trabajando desde el seno de FUMBESA el tema de la vacunación por recomendaciones internacionales no se piensa en interferencia de anticuerpos maternales se debe vacunar a partir del primer día de nacido bien sea Bucerro bien sea ternero o sea a partir del primer día de nacido en las especies susceptibles es importante destacar de que en Venezuela no se está recomendando en este momento la vacunación de otras especies como rumiantes menores caprinos y ovinos y la vacunación de suinos únicamente vamos a vacunar nuestras búfalas nuestras vacas sí a partir del primer día de nacido y por supuesto cada seis meses respetando los ciclos emitidos o emanados desde la autoridad sanitaria desde el ensayo ok muy buena la respuesta tenemos una pregunta aquí del doctor Néstor Montiel ¿cuáles son esos laboratorios de referencia y hay reactivos para procesar estas muestras ya de fiebre astosa? sí realmente realmente por directrices a nivel nacional se tiende a certificar pocos laboratorios para que los diagnósticos sean más confiables entonces nuestro laboratorio está ubicado en Maracay en Avenida Las Delicias está adscrito al ensayo en estos momentos entendemos que está en una en una etapa de reformación y de equipamiento entonces realmente no conocemos al detalle cuál es la capacidad operativa del laboratorio pero sin embargo al finalizar la gira que tenemos planificada para la región de Oriente pensamos tener una visita visitar a nuestros amigos del Insay y evidenciar en primera persona cuál es la situación del laboratorio que es un elemento como ya lo explicamos demasiado importante para los temas de toma de muestras y del diagnóstico y que nos permita también como ya lo dijimos generar confianza generar confianza entre la institución pública y nosotros como sector privado aquí tenemos otra pregunta que qué opina usted sobre la decisión del Insay de no vacunar estos pequeños rumiantes sí bueno es un tema es un tema que el Insay la toma o la hemos tomado inclusive desde FUMBESA en función de recomendaciones internacionales estamos en un programa de erradicación y de control y se hace necesaria la presencia de animales centinelas de especies centinelas el cerdo por ejemplo su capacidad de ser portador de virus de la fiebre astosa es cero es la única especie que no funge como portador entonces pensamos que estos animales nos van a permitir a nosotros poner en evidencia una posible circulación viral en diferentes áreas desde el punto de vista de vigilancia epidemiológico estamos siguiendo recomendaciones a nivel internacional es importante destacar que no es un capricho ni del Insay ni de FUMBESA sino sencillamente es un elemento basada en carácter muy técnico emitida por nuestros organismos asesores como en este caso la panaftosa aquí tenemos un comentario de la señora María Gabriela Mora que dice que no es solo sacar el certificado sino mantener un rebaño en excelente estado muy bueno el comentario bueno tenemos muchas preguntas aquí sobre la edad este habla el señor César Briceño de la edad ya nos lo aclaró que es a partir del primer día del día 1 de nacido que a él le habían recomendado que a partir de los 3 meses no sé si quieres agregar algo de eso doctor si es importante que tenemos que tomar en cuenta primero si hemos tenido sobre todo el riesgo de carácter biológico si hemos tenido sospechas de enfermedad vesicular tomar en consideración la persistencia del virus en los animales toda vez que ya hayan curado que hayan sanado pero va a haber una persistencia viral una circulación viral en diferentes áreas tenemos que sobreproteger a nuestros animales o grupos etarios más sensibles o más susceptibles que son los animales jóvenes entonces por eso recomendamos a partir del primer día de nacido Panastosa hizo un trabajo en el año 2015 donde se puso en evidencia los niveles protectivos post vacunales en diferentes rebaños en el país sobre todo un trabajo que se realizó a nivel de occidente y que denota que hubo una alta cobertura vacunal en animales adultos pero que sin embargo en los animales más jóvenes eran muy deficientes los niveles protectivos vacunales lo cual denota que nuestros ganaderos nuestros productores no están vacunando los animales jóvenes por allí por allí es que viene la recomendación que toda vez que nosotros vayamos nuevamente a crear la cultura de vacunación vaciva en nuestros rebaños iniciar lo que vamos a denominar la vacunación es interciclo 45 días después de haber terminado un ciclo vamos a iniciar una segunda dosis en aquellos animales que hayan recibido una primera dosis y así estamos garantizando que los animales por lo menos cuando lleguen a los 12 meses de edad ya tengan al menos tres vacunaciones y tengan un sistema bien reforzado eso lo pensamos implementar a partir de cuando cuando tengamos un ciclo dos ciclos con ciertos grupos de digamos con ciertas zonas o como pensamos luego llegar a este punto si pensamos estructurarlo toda vez que a nivel local o sea a nivel de diferentes municipios ya tengamos una estructura de trabajo muy bien conformada y muy bien formalizada que se nos haga fácil entonces la vacunación interciclo necesitamos mucha divulgación necesitamos mucha publicidad necesitamos mucho apoyo necesitamos mucha logística y mucha planificación entonces no quisiéramos implementarlo de buenas a primeras sin todavía tener esa cultura de vacunación masiva que vemos con buenos ojos Nicola vemos con muy buenos ojos el devenir desde dos o tres meses atrás acá en Venezuela la verdad que ojalá Rodrigo nos esté escuchando ha sido determinante la divulgación las ganas que tienen los ganaderos los productores de iniciar el ciclo ha habido mucha motivación a nivel de los gremios profesionales y pensamos que los resultados de este primer ciclo de este año van a ser realmente muy positivos y nos van a llevar a muchas cosas buenas yo le agregaría conciencia un poquito de conciencia aquí hay algo que yo creo que debería ayudarnos el presidente Armando a ver qué censo llevaríamos nosotros para esos animales que pastorean en la orilla de las carreteras conocemos su significancia en la erradicación de fiebras tosa cada día son más los que están presentes en las orillas de la carretera a ver a ver qué dice nuestro presidente de eso a ver qué podemos hacer con eso si yo creo que muchas cosas se vienen haciendo lo importante es el trabajo que se ha hecho técnico la formación de esta fundación que no fue fácil nos costó tiempo nos costó asesoría sobre todo de panastosa venimos siguiendo los pasos que nos van diciendo y bueno tenemos un ejemplo suficiente como el ejemplo de Ecuador o sea tenemos la capacidad de poderlo hacer yo creo que hay un porcentaje evidentemente de animales que vamos a tener que abordar por otras vías y que esas vías primero se van haciendo en conciencia de los productores agropecuarios que están en el ISAI registrado y que nosotros debemos de una manera de entrelazar la información de los laboratorios con la información del ISAI en vista de que al país han entrado algo así como 4 millones de vacunas 3 millones de vacunas y medio de programas y que persiste en el ISAI alrededor de 8 millones de certificados los certificados por supuesto no inmunizan estamos empezando es un programa para todo el país la idea es que todos los productores agropecuarios de Venezuela estén vacunando una vacuna que no es costosa anteriormente se podía decir que sí bajamos inclusive con todo lo que se ha hecho logramos poner unos precios más de los mercados internacionales en Venezuela se enserió un poco el tema de que la vacuna era muy costosa por hoy eso no nos parece a nosotros costoso creo que todos los productores agropecuarios con un litro de leche pagan exactamente la dosis de la vacuna y que nosotros debemos apuntar a un productor agropecuario responsable o sea a un productor agropecuario que lo haga confiando en la palabra porque a medida que va pasando el tiempo pues van a haber más pruebas que se van a hacer luego de hacer ese 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 cruce entre lo que dice el insight ya cuando podamos tener datos que sean suficientemente claras de los laboratorios que las maneje panastosa más los datos que maneje el insight podremos saber efectivamente con ese cruce quién vacuna y quién no y después por supuesto con los laboratorios que no tengo ninguna duda que hará falta un laboratorio y que lo vamos a hallar y vamos a hallar todos los componentes que hagan falta para poder nosotros este certificar si es una enfermedad que no sea elastosa que sea vesicular o que sea elastosa para que nosotros podamos tener seriedad en un programa de vacunación y que este también podremos detectar trazas de vacunas o sea no porque porque te den un certificado de vacuna por la vía fraudulenta o por la vía este indeseado quiere decir que tu rebaño está vacunado y eso es fácil de saber una vez que tengamos aquí este los kits de laboratorio para que podamos nosotros detectar así que este vamos vamos empujando hacia allá este todo lo que sea serio lo vamos a hacer este no queremos llegar a los temas como fue hecho en otros países como Colombia que entonces hay que pagarle a una institución para que vaya y ponga la vacuna y certifique eso hay muchas cosas todavía que hacer pero lo importante es que ya venimos trabajando en eso este que vamos a lograr el objetivo por la salud del animal y porque nosotros también podamos con el potencial que tiene Venezuela llegar a cualquier mercado cercano con productos y subproductos que nosotros podamos competir así que este no tenga ninguna duda todo el rebaño en algún momento va a ser es un compromiso que tenemos es un trabajo que se viene haciendo y desde la Federación Nacional de Ganaderos pues nosotros estamos muy serios comprometidos con este tema y lo vamos a lograr vamos a lograr entre todos que Venezuela obtenga el estatus libre de fiebre seguro estoy de eso y ustedes saben que cuentan con Criabúfalo desde desde la desde la C de cría hasta la S de búfalos cuenten con nosotros al 100% lo sabemos tenemos un invitado ahorita de última hora el presidente de AXAN recién electo que quiere tener una intervención invitado de última hora bienvenido adelante hola buenas noches Nicola muchas gracias por la invitación reitero la oportunidad pues para felicitar a FUMBESA encabezada en este caso representada por el doctor Milton Silva por Juan que yo sé que han hecho un gran trabajo un recorrido realmente importante y amplio en el país y han buscado la manera de concientizar el tema sanitario y mi intervención va un poco más enfocada en ese sentido sabe que yo les he comentado ampliamente para que e invitarles de que esto no se quede aquí no solamente en las tosas que sabemos que es la punta de lanza es digamos un elemento digamos de gran importancia pero los desafíos sanitarios que están enfrentando nuestros rebaños son mucho más amplios la situación complicada desde el punto de vista digamos de la crisis que hemos venido recorriendo de manera tan larga y tan amplia han hecho digamos estragos desde el punto de vista sanitario en nuestros rebaños creo que ese es uno de los elementos que ha provocado una disminución importante tanto en el número de animales por altos niveles de mortalidad como por crecimientos muy lentos en nuestros rebaños entonces creo que yo sé que la idea es ir paso a paso ir en crecentos permanentemente pero que no perdamos el foco que el tema sanitario es mucho más amplio y que los desafíos son digamos de gran envergadura los temas parasitarios yo en están haciendo gran daño y creo que ya que estamos digamos en un elemento de acercarnos llegarle de alguna manera a concientizar a nuestros productores para el tema de las tosas aprovechemos estas oportunidades no solamente para hablar de las tosas sino que hablemos de alguna manera de los desafíos sanitarios amplios que tenemos y de verdad celebro muchísimo que un gremio tan importante como Criabúfalo y obviamente Fedenaga nuestra cúpula hayan agarrado digamos en líneas generales de manera amplia y pagamos aguas abajo con todos nosotros los gremios locales regionales y municipales para que de alguna manera le demos el mayor empuje cuenten con Axan desde ese punto de vista con el mayor apoyo para que pues estas metas se lleven a cabo y por último quería hacerle una pregunta doctor que sé que también es de gran importancia comentaste a partir de qué edad hay que vacunar pero también hay un elemento que siempre ha sido complicado es dónde vacunar en la tabla del cuello en el tren posterior en la base de la cola dónde es el sitio más adecuado para colocar las tosas teniendo en cuenta de que es un producto que sabemos oleoso que siempre ha sido complicado produce en algunos en algunas causas por un mal colocación este digamos algunos problemas en los animales doctor Milton gracias herman gracias presidente por su intervención por su comentario muy importante ese detalle una pregunta de campo muy elemental tratando de evitar los menores efectos post vacunales a nivel a nivel del sitio donde se coloca la vacuna nosotros estamos implementando desde hace muchísimos años y recomendando la vacunación ischio rectal al lado de la base de la cola esta es una técnica sobre todo que se trabajó mucho en Brasil y entonces es una técnica que es muy fácil y una forma muy rápida y con menos efectos colaterales de una reacción post vacunar en tal caso que no quieran utilizar la técnica ischio rectal inclusive en Fumbesa tenemos un tutorial un video promocional de cómo se hace la técnica vamos a ver si lo divulgamos Nicola a nivel nacional porque realmente es muy sencillo muy fácil y en tal caso pues la vacunación a nivel de la región cervical de la musculatura cervical no vacunar en el anca del animal no vacunar en la pierna del animal debido a las lesiones que pudiesen presentarse por una reacción provacunal que muchas veces denota una mala praxis de carácter médico interesante la respuesta aquí tengo dos preguntas como para ir cerrando hemos diseñado algún tipo de sanción para los médicos veterinarios y yo ahorita estoy rodeado de médicos veterinarios que entregan un certificado sin haber colocado la vacuna ya estamos trabajando sobre eso si en efecto ya estamos reuniéndonos con son dos entes dos entes supervisores muy importantes como lo es el el insight con la acreditación de los colegas médicos veterinarios y así mismo los colegios médicos veterinarios hemos sostenido ya algunos encuentros con alguna sede de colegios médicos veterinarios a nivel estadal y sobre todo desde el punto de vista del tribunal disciplinario se va a evaluar el accional de estos médicos veterinarios tenemos el detalle no solo de la certificación sin vacunación que es un elemento realmente negativo y que tenemos que combatirlo y trabajarlo con mucha vigilancia mucha supervisión y aplicar las sanciones correspondientes que hayan lugar basados en la normativa legal vigente es muy importante y así mismo por cierto también hacer las notificaciones correspondientes a nivel del insight necesitamos crear conciencia necesitamos hacer un trabajo muy serio porque los objetivos que nos hemos planteado realmente son de gran envergadura y necesitamos repito la cultura la cultura y la educación y la conciencia de todos los actores que estamos trabajando en este interesante programa de erradicación de la fiebre astosa que bien bueno aquí tenemos otra pregunta el muestreo del rebaño de cada previo es recomendable sería recomendable hacerlo cada tiempo o solamente cuando se sospecha de la presencia del virus bueno una pregunta muy interesante nosotros tenemos vale decir desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica dos modelos una vigilancia que denominamos pasiva y una vigilancia que denominamos activa y entonces muchas veces se toman las muestras cuando tenemos la sospecha de una enfermedad vesicular cuando no se hace de esta manera sino se hace sobre un rebaño que está aparentemente sano entonces hablamos de ciertos métodos que aplican sobre todo los organismos multilaterales como panastosa para poner en evidencia dos elementos muy importantes a través de pruebas serológicas uno es la posible circulación viral posible circulación viral en un área en un área donde tenemos una alta cobertura vacunal y una alta capacidad inmunológica y entonces por decir de alguna manera el virus está circulando pero no se está expresando porque el rebaño está perfectamente inmunizado está vacunado pero necesitamos conocer si el virus está presente o no está presente en esa área entonces eso es un tipo de muestreo que se hace con animales aparentemente sanos y por otro lado en animales aparentemente sanos también se hace un muestreo o unas pruebas especiales para determinar sus anticuerpos vacunales para determinar si realmente esos animales fueron vacunados oportuna y correctamente entonces se pueden hacer muestreos también en rebaño sano para tratar de poner en evidencia estas dos variables bueno creo que hemos llegado al final yo los invito a que todos encendamos las cámaras nos despidamos de verdad pues para mí fue un placer haber compartido con ustedes para mí me llena de orgullo ver cómo se está motivando cada día más el productor a nivel nacional este y cuando hablo del productor pues hablo tanto el productor de criador de vacuno como el criador de búfalo por supuesto yo represento los búfalos pero me motiva ver que queremos hacer las cosas bien y quiero felicitar hoy a la federación quiero felicitar hoy a Agropica quiero felicitar al doctor Milton quiero de verdad pues me siento orgulloso presidente bienvenido nuevamente quiero hoy me siento orgulloso de estar acá con usted gracias por compartir con nosotros yo pienso que vale la pena intentarlo vale la pena volver otra vez nuevamente empezar sin claudicar yo creo que es un compromiso y si estoy claro que hay muchas más enfermedades la federación y FUMBESA está claro que hay muchas más enfermedades ahora que esta tiene una barrera una barrera de comercio internacional y que hay que trabajar todos los temas pero esta es una prueba pues que tenemos nosotros que pasar para poder tener el 100% de los mercados internacionales y aparte de eso un rebaño sano yo creo que es importantísimo este trabajo que viene haciendo toda esta gente con FUMBESA el doctor Milton por supuesto Agropica todas las asociaciones base y asociaciones de raza que se han interesado por entender un poco más del tema y que no tengo duda que en un futuro muy cercano vamos a tener ese estatus entre todos así que a trabajar desde la federación a nuestro respaldo desde la federación nacional de ganaderos a todo lo que sea para el bien del rebaño nacional porque yo creo que el bien la forma y todo lo que estamos haciendo lo vale doctor Milton su despedida por favor bueno yo me voy a permitir tomar una frase que utiliza mucho nuestro presidente tenemos que creernos o sea tenemos que creer que realmente vamos a erradicar las tos vamos a comenzar por nosotros mismos y generar esa confianza y generar esa matriz en positivo si lo vamos a hacer si lo vamos a hacer a corto plazo vamos a comenzar con áreas y por supuesto de un trabajo más comunado de todos los actores repito no podemos solos y más vale un vacuno que una vacuna agradecer a ustedes a Criabúfalo agradecer a Fedenaga a las instituciones que nos representan a Agropica por supuesto a la universidad al profesor Afero Sánchez ya estamos planificando la ruta de Estado Zulia vamos a estar en Machique en la Villa en Maracaibo la gente de Falcón también nos está esperando vamos a seguir pateando el país vamos a seguir recorriendo el país para motivar y para impulsar y trabajar en positivo todos en contra de la fiebre astrosa y por supuesto como dijo nuestro amigo Barinas no estamos haciendo maletas estamos haciendo patria muchas gracias muy buenas noches motivando 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 todos juntos contra la fiebre astrosa doctor Juan bueno Nicola muchísimas gracias realmente comprometidos desde Agropica es nuestra labor es nuestro compromiso es nuestro amor es lo que es lo que sabemos hacer es lo que nos apasiona cuenten con nosotros y cuenten con que vamos a certificar a Venezuela libre de fiebre astrosa señor un gran abrazo muchísimas gracias y muy buenas noches para todos todos contra la fiebre astrosa adelante presidente usted quería decir algo todos contra la fiebre astrosa así es muchas gracias